Las bicicletas son uno de los vehículos más conocidos del mundo, y en este video te llevaremos detrás de cámaras y te mostraremos el proceso detallado de cómo se fabrican, desde la selección de los materiales hasta el final. Descubrirás todo lo que necesitas saber sobre el proceso de producción de las bicicletas. Prepárate para aprender cómo se crea uno de los modos de transporte más populares del mundo. ¡Comencemos! Número 1. Diseño y planificación. Este es el primer paso crucial. Los diseñadores crean planos detallados que especifican las dimensiones y la geometría de la bicicleta, así como la ubicación de los soportes para componentes como el freno, el desviador y los soportes para portabultos o bidones de agua. Además, se decide el tipo de cuadro. Por ejemplo, puede ser un cuadro de carretera, cuadro de montaña, cuadro de ciclocross, entre otros. Número 2. Selección de materiales. Se eligen los materiales para el cuadro y las partes componentes. Por ejemplo, para los cuadros, se pueden utilizar aleaciones de aluminio, acero o al cromo moligdeno, que es el cromoli, titanio o fibra de carbono. La elección del material afecta el peso, la rigidez y el precio de la bicicleta. Número 3. Fabricación del cuadro. La fabricación del cuadro es una parte fundamental en la construcción de una bicicleta, ya que éste es la estructura principal que sostiene todos los demás componentes. El proceso de fabricación puede variar según el material utilizado, ya sea acero, aluminio, titanio o carbono, entre otros. Para la fabricación del cuadro de acero, primero se selecciona el material. Se selecciona el tipo de acero adecuado para el cuadro de la bicicleta. Los aceros cromoli, que son aleaciones de cromo y moligdeno, son comunes debido a su resistencia y peso moderado. Segundo, corte de tubos. Los tubos de acero se cortan en longitudes específicas de acuerdo con el diseño del cuadro. Estos tubos se utilizarán para formar las diversas partes del cuadro, como el tubo horizontal, el tubo diagonal y el tubo de la horquillera delantera. Tercero, preparación de las uniones. Los extremos de los tubos se preparan para su unión. Esto puede incluir la apertura de agujeros para los soportes de freno, desviadores y otros accesorios. Cuarto, soldadura. Los tubos se unen mediante soldadura. Esto se hace con precisión para garantizar que las uniones sean fuertes y resistentes. La soldadura es un proceso crítico ya que afecta la integridad estructural del cuadro. Quinto, enfriamiento y tratamiento térmico. Después de la soldadura, el cuadro se enfría y se somete a un tratamiento térmico si es necesario. Esto puede ayudar a mejorar la resistencia del acero y aliviar las tensiones internas. Sexto, alineación y rectificado. El cuadro se verifica para asegurarse de que esté perfectamente alineado y que todas las medidas estén dentro de las especificaciones. Se realizan ajustes si es necesario y se pueden rectificar las superficies de soldadura para obtener un acabado suave. Séptimo, pintura y recubrimiento. Una vez que el cuadro está listo, se aplica una capa de pintura o recubrimiento para protegerlo contra la corrosión y darle el aspecto deseado. Esto puede involucrar la aplicación de capas de imprimación, pintura y un acabado transparente. Octavo, montaje de accesorios. Se instalan soportes para frenos, soportes para portabultos, soportes para bidones de agua y otros accesorios según el diseño de la bicicleta. Fabricación del cuadro de aluminio. En los anteriores pasos te indiqué cómo se fabrica el cuadro de acero. En esta ocasión hablaremos en el caso del aluminio. Primero, se selecciona el material. Se elige una aleación de aluminio adecuada para el cuadro. Segundo, se hace el corte y conformado. Los tubos de aluminio se cortan y conforman según el diseño del cuadro. Tercero, soldadura o unión. En lugar de la soldadura con llama abierta, el aluminio se solda utilizando soldadura TIG, que es tungsten inert gas, o soldadura MIG, que es metal inert gas. Estos métodos requieren un control preciso de la temperatura para evitar debilitar el aluminio. Cuarto, tratamiento térmico. Al igual que con el acero, algunos cuadros de aluminio pueden someterse a un tratamiento térmico para fortalecer la estructura. Quinto, alineación y acabado. Se realizan procedimientos de alineación y se aplican recubrimientos para proteger el cuadro y darle un aspecto atractivo. Ahora vamos a explicarte cuál es la fabricación del cuadro de carbono. La fabricación del cuadro de carbono es más compleja debido a la naturaleza del material compuesto de fibra de carbono y resina epoxi. Este proceso suele ser más automatizado y se lleva a cabo en varias etapas. Primero, está la preparación de moldes. Se crean moldes precisos de las formas del cuadro de la bicicleta. Estos moldes se utilizan para dar forma al carbono y la resina. Segundo, corte de láminas de carbono. Las láminas de fibra de carbono se cortan en formas específicas para cada parte del cuadro, como el tubo horizontal, el tubo diagonal y la horquilla. Tercero, capas y resina. Las láminas de carbono se colocan en capas y se impregnan con resina epoxi en el molde. Esto se hace capa por capa para controlar la dirección de las fibras y optimizar la rigidez y la resistencia. Cuarto, curado al calor. El cuadro se coloca en un horno para curar la resina y endurecer el carbono. El calor y la presión son controlados con precisión para garantizar una distribución uniforme de la resina. Quinto, ensamblaje. Después del curado, las diferentes partes del cuadro se unen mediante pegamento especializado y secciones de carbono. Esto incluye la unión del tubo de dirección, el tubo horizontal y otros componentes. Sexto, acabado. Se realiza el acabado del cuadro que puede incluir lijar y aplicar recubrimientos protectores y decorativos. Después de la soldadura y la formación del cuadro de acero, este se somete a un proceso de recocido en un horno. Durante el recocido, el cuadro se calienta a una temperatura específica y luego se enfría lentamente. Este proceso alivia las tensiones internas creadas durante la soldadura y mejora la maleabilidad del acero. Segundo, tempering. Luego, el cuadro puede someterse a un proceso de temple que implica galentar nuevamente el acero a una temperatura más alta y luego enfriarlo rápidamente. Esto aumenta la dureza y la resistencia del acero. El temple se realiza solo en ciertas áreas del cuadro que requieren mayor rigidez, como la horquilla delantera y las patas traseras. Tercero, revenido. Después del temple, el cuadro se somete a un proceso de revenido para reducir la dureza a un nivel adecuado y mejorar la tenacidad. El revenido implica calentar el acero a una temperatura más baja que el temple y luego enfriarlo lentamente. Esto equilibra la dureza con la resistencia a la fractura. Ahora vamos con el acabado. El acabado es el proceso final que se aplica al cuadro para protegerlo contra la corrosión y darle un aspecto estético. Primero, se realiza el lijado y pulido. Después de la soldadura y el tratamiento térmico, las áreas del cuadro que han sido afectadas por el calor se lijan y pulen para eliminar imperfecciones y obtener una superficie suave. Segundo, aplicación de imprimación. Se aplica una capa de imprimación o primer en el cuadro. La imprimación mejora la adherencia de la pintura y ayuda a prevenir la corrosión. Tercero, pintura. Se aplica la capa de pintura en el color deseado. Esto puede realizarse manualmente o mediante un proceso automatizado. La pintura no solo tiene fines estéticos, sino que también protege el cuadro de la oxidación. Cuarto, acabado transparente. Para aumentar la durabilidad y brillo de la pintura, se puede aplicar una capa de acabado transparente. Quinto, horneado. En algunos casos, se hornea el cuadro para endurecer y secar la pintura y el acabado. Esto mejora la durabilidad de la superficie. Número 5. Fabricación de componentes. Los componentes como las ruedas, el manillar, la tija del sillín, el grupo de cambios, los frenos y otros se fabrican en paralelo. Cada uno de estos componentes puede tener su propia cadena de suministro y proceso de fabricación específicos. Número 6. Montaje de la bicicleta. En esta etapa, los componentes se ensamblan en el cuadro de la bicicleta. Se instalan frenos, transmisiones, ruedas, neumáticos, manillares, tija de sillín, el sillín, pedales y otros accesorios. Esto se hace con gran precisión para garantizar que todo esté alineado y funcione correctamente. Número 7. Pruebas y control de calidad. Cada bicicleta pasa por pruebas exhaustivas para verificar la calidad y el funcionamiento adecuado. Se verifica que los frenos, cambios, ruedas y otros componentes funcionen correctamente. Se ajustan los frenos y los cambios para asegurar un rendimiento óptimo. Número 8. Embalaje y envío. Una vez que la bicicleta ha superado las pruebas de calidad, se embala cuidadosamente para evitar daños durante el transporte. Esto puede incluir el desmontaje parcial de componentes como las ruedas y el manillar. Luego se envía a distribuidores o clientes. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Y no olvides compartir el video con tus amigos. Ahora bien, ¿qué proceso te gustaría conocer? Leeremos todas sus sugerencias para explicarles el proceso de fabricación de sus comentarios. ¿Qué les pareció más interesante sobre el proceso de fabricación de las bicicletas? ¿Les ha gustado? ¿Conocían este proceso de fabricación? ¿Sueles desplazarte en bicicleta? Eso es todo por hoy. Esperamos que este video sobre el proceso de fabricación de las bicicletas les haya sido informativo y educativo. Si tienen alguna pregunta o quieren compartir sus conocimientos sobre este tema, no duden en escribir sus comentarios. Los estaremos esperando y les agradecemos por ver este video. ¡Nos vemos en la próxima!